No importa donde estés viendo este video, no importa de que condición social seas, ni de que trabajas si es que lo haces, no importa si eres el gerente, el dueño, el empleado o el chulz, no importa cuántos argumentos seas capaz de dar para ocultar tus errores y fracasos, no importa que estudias, donde estudias o cuanto te demores en estudiar, no importa la edad, de donde vengas o el sexo, porque no existe sexo débil, la fuerza viene en el corazón y de cuanto estás dispuesto a luchar para alcanzar tus metas, no importa cuantas dudas hayas tenido, no importa el lugar que sea, ni la hora que sea, si es que te decides a ir por tus sueños, a veces no importa de que religión seas, porque si vas a hacer algo, hazlo bien y con fe, en Face creemos que todos tenemos una pasión y la nuestra es el skateboarding. y y y y que baby sí y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!